No hay ninguna otra investigación. Yo les aclaro a ustedes cuál es el procedimiento, qué es lo que nosotros hacemos en estos casos. Primero, cuando la Oficina de Inteligencia Financiera tiene información, recibe información sobre posibles ilícitos de manejo de dinero, porque ese es el dinero la pista principal Se quiere saber qué delitos se está cometiendo o por qué andan mal las cosas, dicen los expertos o los que saben de esta materia, que hay que seguirle la pista al dinero. Bueno, cuando se sabe de algo, él me informa y la instrucción que tiene es que se proceda a entregar la información a la fiscalía. Esa es una vía, es un procedimiento que sigue esta Oficina de Inteligencia Financiera. Otra forma de actuar es cuando hay una solicitud de la fiscalía, esos son los dos casos. No me han presentado ninguna otra información sobre este asunto para tener claridad. Como todos sabemos, es una investigación que lleva a cabo, que está a cargo de la Fiscalía General.